Ahora sí, estamos en el parón y podemos trabar un poquito. Bueno, llegamos aquí, yo desde las 12 y media de la mañana, estoy reventado ya, todo para preparar esto, y yo creo que va bien por ahora, ¿no, Elías? Yo lo veo bien, son las puntas de la noche, acaban de empezar Tega y ProBasic, y mirad, así está. ¡Ey, Cori! ¡Fuesto, Cori! No lo hemos dicho, estamos en el episodio 6, con toda la piña invasora y los piloteros bampineros. Aquí está Nubia, invasora Bampi. ¡Me metes al vídeo, Elías! ¡Arriba invasores Bampi! ¡Arriba! Bueno, hasta aquí queda la sesión, este tío que está ahí, te da, y ProBasic, desde Últime Récord, el seno Bampi, de moda, que son ustedes, y padre del mundo. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Epa! Y luego, para el diario, díganme las palabras. No lo sé, pues aquí estamos, en la administración de Carlos Gonzalo, y después la regla. ¡Claro! ¿Qué tal, por el diario? Oye, ¿dónde está tu compañero? ¿Qué te ha visto? Por aquí. ¿Por ahí en la pesca? Por ahí en la pesca. ¿No te vas a recordar? No te vas a recordar. 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 Ahí está. ¡Ya le haz la ley! El episodio número 6. ¡Hey, que es hoy la! ¡Sí, aquí, aquí, aquí! Apoyando al Bampi, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? La ley que lleva por la sangre, el segundo indivíduo directo de hoy, que ahora es uno de los prepulsores de Masones Army, con todos nosotros, esta noche en el frontónio sonido otro año más, nada más y nada menos que el Díaz. La ley que lleva por la sangre, el segundo indivíduo directo de Masones Army, con todos nosotros, esta noche en el frontónio sonido otro año más, nada más que el Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a un trastelado! ¡Pilotary Festival 2012! Diario Díaz DJ Episodio 6 ¿Qué pasa, primo? ¡Arriba! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! ¡Gracias! 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 Soy la fiesta, soy la música, se parece estar, yo soy la fiesta, yo soy la fiesta, yo soy la fiesta, yo soy el hombre, yo soy el hombre, yo soy el hombre, lo que habláis, yo soy el hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!